El nuevo hospital Manuel Igarakaki, obra que ejecuta el gobierno regional de Junín en Zatipo, inició esta semana con el proceso de instalación de aisladores sísmicos. El proceso fue supervisado de manera personal por el gobernador Fernando Orihuela durante un recorrido por los diferentes frentes de trabajo. 120 dispositivos entre aisladores y deslizadores probados siguiendo los diseños, especificaciones técnicas y control de calidad del proyecto serán instalados en el nuevo nosocomio, permitiendo la absorción total de los movimientos sísmicos para que la edificación no sufra ningún daño en su estructura. Edificado en un terreno de 18.000 metros cuadrados, con una inversión superior a los 110 millones de soles, registra un avance físico superior al 15% y será entregado en diciembre de 2022. Pronto miles de ciudadanos podrán atenderse en mejores condiciones y dejar el hacinamiento hospitalario. El nuevo nosocomio tendrá 24 servicios, 3 especialidades y 84 camas de hospitalización.